Hola amigos, bienvenidos a una nueva entrega de los Geekster, yo soy Diego Bolaños, el es Julio César Escobar. Muchas gracias por estar con nosotros y bienvenidos a Game of Shots. Porque se acerca una nueva temporada de Game of Thrones, porque Cinemax nos ha hecho llegar estos shots y pues solo necesitábamos un motivo. Vamos a hacer un tema, cada teoría de los Geekster sobre qué está pasando con Jon Snow es un trago, claramente empezamos a tomar antes de grabar. Entonces, ustedes por favor escribanos en arrobalosgeekster y a partir de ahí, vamos nosotros con las teorías. Yo voy a empezar con mi teoría sobre Jon Snow. Primero. A mí me tiene la mano porque sé de dónde vamos a terminar, dónde va a acabar todo esto y ahora lo importante es que no digamos estupideces al final de este video. Miren, primero que todo, Jon Snow para mí está muerto y debe quedarse muerto siendo fieles a la serie, han matado a todo el mundo sin piedad porque la serie es sobre el trono. Yo digo que está muerto y que tiene que quedarse ahí. Por ello Jon Snow, te quiero pero lo siento. Bueno, Jon Snow, es muy aburrido. Pensemos en cosas más chéveres, más impresionantes y como acá hay cosas que amamos mucho, una de ellas es Game of Thrones y otra cosa son los zombies. Entonces, mi teoría es que claramente se convierte en un White Walker. Ahora bien, yo sí voy a explorar más mi teoría y voy a avanzar un poco más al respecto y es que en el libro hay mucho más y muchas cosas más que hacer. A nadie sorprende lo obvio, es demasiado obvio que Jon Snow haya fallecido, es demasiado obvio que todos odiemos a cada uno de los guardias de la noche. ¿Por qué? Porque es que no se mata el protagonista después de que ha matado a 30 protagonistas seguidos. Eso no se hace. Sí se hace, debe morir. Jon must die. Bueno, ahora lo otro más importante es que si él se convierte en un White Walker, lo que va a pasar es que se va a armar el zaperoco. Y además, si a mí no me revió una Lady Stark que ya tenía que volver según los libros, pues que me devuelvan a Jon Snow y que se arme. Porque es que, ¿qué mejor teoría tiene usted? Me va a decir, se murió y punto. Shot por ti. Porque volverás. Y porque esto obviamente es... Jugo de manzana. Si usted no entendió la expresión, el zaperoco en Colombia, cuando se viene un programa muy grande, se dice, se armó la chúpame el culo. Ahora, una teoría que realmente está sustentada en lo que nos han revelado a través de la serie. Espere, espere, yo tengo otra teoría. Ahora. Espere, ¿esto es gasolina? Es nada. Pues, o qué carajo, o sea, ¿tan mal estamos acá? Nos vemos muy dormidos. Nos tienen que dar los shots para algo y nos tenemos que llenar con gasolina. Cada uno tiene que responder por su teoría y respaldarla. Yo respaldo. Hoy no somos los Geeksters, hoy es Game of Shots. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbes el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Mi teoría es la siguiente. Yo digo que Jon Snow, y es una teoría que viene desde hace un tiempo, de la que se ha hablado mucho además, gracias a que no tenemos claro quiénes son los padres de Jon Snow. Y para mí, si usted ha visto la serie a estas alturas, ya tienen que haber visto la serie. Y qué pena si no sabía que Jon Snow murió, pero pues murió hace más de ocho meses. Pero... La vena brota. Y claramente este no es el segundo shot de él. Empiezan a escribir. O si no, hay problemas. Ay, no me digan que mataron a Jon Snow. Por favor. En serio. Pero el tema es, a través de la serie... Me da miedo cuando él empieza a irse por el lado. Miren, nadie sabe realmente quiénes son los padres de Jon Snow. Y si algo nos han dicho en las temporadas, es que realmente Robb Stark, que se supone que cometió una infidelidad, y él es el padre de Jon Snow, es que eso es bastante dudoso. Yo creo que Jon Snow es un Targaryen. Los Targaryen ya quedan muy pocos. No lo han dejado claro durante toda la serie. Y los Targaryen renacen del fuego. En algún momento a Jon Snow lo van a incendiar. Y cuando lo incendien, él va a renacer como lo hizo también mi reina Khaleesi. Salud. Bueno, se le hizo sacar a claramente su jugo de manzana, porque si no, no le creo. O, a mí me están engañando, gracias producción, para ver si esta cosa fluye o es más divertida. Ahora lo importante también al respecto es, las teorías que hemos encontrado por todas partes enumeran los libros, enumeran la serie, enumeran lo que esperamos y lo que no esperamos de lo que pueda pasar en una serie como Game of Thrones. Ahora lo otro es, quedamos en la nada. Está la hechicera roja. Exactamente. Ahora bien, la hechicera roja tiene la capacidad de hacer muchísimas cosas, bueno, además de muchas cosas. ¿Podemos poner escenas de desnudos? Yo no sé qué puede estar pasando acá. De hecho, ¿hemos leído las políticas de YouTube en cuanto a lo que estamos haciendo? ¿Producción? Lo importante es que si la bruja roja tiene esas habilidades, entre muchas otras, yo creo que también estaría en la posibilidad de revivir a Jon Snow. La magia de la sangre es muy poderosa y más si es la sangre de ella. Y realmente es algo que podría pasar. Ahí voy yo. Hubo de manzana. ¿Qué pasó? Viva el Néctar. Frutos rojos. Banda de sus teorías. Tenemos un correo electrónico, losgister. Arroba gmail. Qué pena por los spoilers, pero hay cosas que van a pasar y que uno ya a estas alturas debería de saber como que en The Walking Dead, en el cómic... ¡No, no, no! Somos los Geekster, es una gran época para ser geek. Recuerden que nos pueden escribir en las redes sociales y si nos ven así eufóricos es que seguramente esa es como que la quinta toma. Algo así. Gracias. Hasta la próxima. Es una gran época para ser geek. ¡Gracias!